¡Ay, coño! Tanto tiempo que no hago live por aquí, preparándome para salir. Digo, todavía falta, pero... ¡Sabroso dominguito! ¡Conectense! Yo sé que no se me va a conectar mucha gente, porque yo los tengo en el abandono. Mira, no hay nadie. Pero vamos a volver para este canal. Hoy es, my dear. Sí, mi amor. ¿Cómo que no? Espérenme un segundito. ¡Dale acá abajo que ese culo responde! ¡Bebé, no te hagas, tú eres sonde! Y mientras te calientas, veo todo lo que nunca me cuentas. Y el padre es más cabrón, si tú te sueltas. Así desperté hoy, dominguito. ¡Mira que se están conectando conmigo! ¡Oh! ¡Ah! Mi gente linda de tu tubo, mi tubo. ¿Cuándo tu mamá te tuvo mi YouTube? ¡Qué rico! Compartan, compartan este live, para que la gente sepa que... que vuelvo por aquí a revoltar las redes. Esto no es, mira... La gente me dice, ¡Ay, que estás perdiendo seguidores! ¡Oye! Esto no es para el que más seguidor tenga. Esto yo ni monetizo por esto. Esto es... Pa' que la pa' que la pase bien. ¿Qué va a pasar un ratito? ¡Chévere! ¡Chulín! Volveré a conectar por aquí, porque regreso con los podcasts. Esta vez menos sucios, menos puercos, menos bellacosos. Pero... Ustedes saben cómo yo soy, que yo la cuelo. Si culín cuela, yo cuelo. ¿Cuántos van a ir al teatro a verme, puñeta? Estrenan Bellas Artes de Caguas el próximo viernes 18, sábado 19. Bellas Artes de Caguas, boletos en tiqueteras a la hora desvestidas. Está cabrona. Gracias por los likes. Hay 49 personas conectadas y solamente 10 deditos arriba. Se supone que, así mismo como hay personas conectadas, ese mismo número sea, de que te gusta, puñeta, métele ahí el dedo. ¿Cómo van a ver casi 50 personas? Sí, mete el dedito. Dame dedo, dame dedo, dame dedo. Oye, agradezco la gente que está por aquí conectadita, acompañándome. Bueno, yo no veo a leer muchos de esos comentarios. Casi nunca puedo leerlos. Es una cosa cabrona. Pero, porque las letras son pequeñas. Mira, Caroline, si me extrañas, vete a mi Facebook, mami. Y a mi TikTok. A mi nuevo Facebook. Que no me han seguido un montón de gente por ahí. A mami Sonja, mami Sonja, mami Sonja. Todos juntitos con M mayúscula en Facebook. A mi Instagram. La mami Sonja oficial, nuevo también. Ustedes saben que yo fui hackeada. Mira, 50 personas. 25 thumbs up. Me faltan 25 deditos más allá arriba. Dame dedo, dame dedo, dame dedo, dame dedo, dame dedo. Me estoy haciendo un hamburguito para almorzar. Pero solamente lo quiero con cheddar cheese y mayonesa, que casi no queda. Me estoy haciendo un hamburguito del Chef Piñeiro. Ay, coño. Del Chef Piñeiro. Son más ricos, vienen ya dos vallitos. Anuncio no pagado, pues yo los compro. A mí no me regala nadie nada. Mmm. Mmm, salpicón. Adobaditos bien ricos. Anuncio no pagado, como les dije. Miren, la obra. Desvestidas. No apague las notificaciones. En Bellas Artes de Cagua. El próximo... Viernes 18 y Sábado 19. No se la debían de perder. De verdad. Está cabrona. Muñeca. Dios mío, este queso está rico, pero no más rico que mi queso. No más rico que el queso mío, que está ñao. Pero la carne no está en el garabato por falta de gato, ¿no? No, 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 no. Lo que pasa es que yo soy una pieza de colección en peligro de extinción. Una doñita bellacosa. Entonces... Como tengo un valor incalculable. 45 personas y 28 likes. No me siguen cuadrando las matemáticas. Mira, metale ahí. Metale ahí a esto, puñeta. ¡Puñeta! ¡Puñeta! Vengo a anunciarles que mi... que mi only fan... Sí. El only fan de esta doña. La gente siempre va a hablar mierda, pues. Que hablen mierda mientras yo hago chavo. Necesito dinerito para construir mi casita en patillas en... en dos años espero estar... eh... no pagando renta para otros. Yo soy workaholic. Va a ser un only con clase. Cachendoso. Seo yaleo. Tengo tremendo fotógrafo. nos vamos a estar con yalería. Va a ser... a otros niveles. Entiéndase... que va a ser bien profesional. No vulgar. Pero esta doñita se va a poner para ustedes. Para los que quieran, ¿verdad? suscribirse... en ese contenido... bello... con esta bella cosa. Pues yo soy una bella cosa. Dije que te olvidé... pero no te había olvidado. Hoy tengo ensayos, señores. El ADD me tiene hablándoles de todos los temas a la misma vez. No me importa. Entiéndanme. Hoy ensayo a las seis de la tarde, de seis a nueve. En la obra está... Guandita Saiz, Linet Torres, Marian Pavón, Eira Agüero, Kiko Blaise, Ulises... Ulises Rodríguez. Somos las princesas de Disney Artas. De esas historias que nos construyeron. Y que en estos años, en esta temporada, en esta época, en esta era, ¿cómo es posible que... Cenicienta tenga que estar dormida. Y la están durmiendo en los laureles. Sigan con los deditos que ya vamos por 33 y ya vemos 48 personas. ¿Cómo es posible que la bella, que soy yo de la bella y la bestia, no tenga derecho a elegir su bestia? ¿Cómo es posible que la Cenicienta vive en ese mundo de fantasía, arrodillen el piso, limpiando piso y esperando al príncipe? ¡Helau! ¡Ay, perdón, mi amor! Ya es la segunda vez que mamá te pisa. Una segunda... Boletos a la venta en tiquetera PR.com Si se lo pierden, después a mí no me digan nada. Se los estoy diciendo, los estoy exhortando. Lambí la pantalla del celular porque son dos funciones en bellas artes de cago y ustedes saben que, o si no lo sabían, en bellas artes de cago cuando tú sales del teatro, hay 20 negocitos ricos. Y ahí nos vamos a juntar para darnos el palo bien dado. Voy a buscar cebollita. Así que, desvestidas, bellas artes de cago el otro weekend, 18, 19, boletos en tiquetera y no me cuentes tus problemas, como dice Venus. Mi amada Venus de TikTok. Mi niña hermosa. Mi mujercita bella. Pero tienen, tienen que... Tienen que... Que ir a verla. Y después nos damos un par de palitos allí mismo en los negocios. Está la vergüenza y hay 20 negocios más. Pides una picadera. La vamos a pasar, cabrón. Si no va y después ver fotos en las redes de la mamizondia con varios fans, porque así soy. Comparto con todo el mundo. Me gusta chilear con la gente. 38 likes. 46 personas. No me sigue cuadrando. Quiero 48 likes. Quiero 48 de hoja arriba, puñeta. A este bote de mayonesa ya no le queda nada, así que no... No sé ni por qué lo estoy guardando en la nevera. Jambelguito chiquito. 39 likes. Vamos, vamos arriba. Ay, gracias. Ay, Kim Páez. Sonia, ¿cómo está? Estoy bien, Mayra. ¡Qué linda! Besos, José. Germari. Besos, mi amor. Linda tarde. Voy a almorzar para estudiar libreto que tengo ensayo hoy. Hola, Nilda. Saluditos. La gente de Cuamo por aquí. Eres nueva en mi canal, Arn. Bienvenida, mi amor, o bienvenido. No sé si tu nombre es de nena o de nene. Hola, Carolina. De Cuamito también. Qué bella. Yacelo, un beso. Curvy. Buenas tardes, mi amor. ¿Para dónde voy? Voy para un ensayo, mi reina, hoy de la obra de teatro desvestidas. Hola, Ángel. Hola, Janet. José M. de la Torre. Hola, mi corazón. Emilis, hola. Elvita. Cristian. Hola, mami. Son, ya te vi. Hablamos anoche en el Teatro Tapia del viejo San Juan en el concierto de Lisi Estrella. Qué pelota de concierto, puñeta. Qué pelota de concierto más cabrona. Y qué pelota de tarde más rica. Parece que va a llover. Parece que va a llover. Cristian, un besito. Gracias siempre por tu cariño. El cielo. No, no se está. No, voy a contestar. Miren qué tarde linda. Déjame ver. Que hace tiempo yo no hago live aquí. No sé dónde se vira la cámara. Aquí. Miren. Miren la brisita. Estos cabrones miraron el platito. Miren la brisita. Miren, ven. Ahí está cayendo un aguacerito. Eso es como Trujillo alto. Y el cielito, ven. Medio oscurito, pero para acá está soleadito. Ay, pero qué tal de bella. Pablito Trucupay. Tú eres el Pablito Trucupay de mamá. Ese eres tú. Este es el viejito Nico. Y la niña. ¿Qué haces trepada en el sofá, Carmela? ¿Qué tú haces ahí, mi niña hermosa? ¿Qué tú haces ahí, mi cieguita? Ella es cieguita de este ojito. Y acá. ¿Qué tú haces dándome panza? A que mamá te sobe. Pero miren ese ojo azul, qué hermoso. Aunque tengo este medio, medio tilteadito. Medio tilteadito ese ojito que Dios me lo dio así cieguito, pero mi mamá me ama. Y llegó bombón. Esta es Carmela. Esta es una bombón. Miren esos ojos. Miren esa alegría que tiene esa niña. Ja, 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 ja. Ay, las amo tanto. Las amo demasiado. ¿Y quién es la madre? La madre que las parió. Esta preciosura que no puede ser mejor, mamá. ¿Y tú? ¿También quieres rascada de panza? Ay, quiero rascada de panza. ¿Y dónde está la niña? Tú eres bombón. Tú eres bombón. Tú eres un bombón. Tú eres un bombón. Y tú eres un carmela. Y bombón. Y el viejo único que parece un hippie con artritis. Estamos viejitos ya. Ah, qué rico. Cuarenta y seis para arriba. Gracias, 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 gracias. Bueno, mis amores, pendiente a Mami Sonja oficial, la Mami Sonja oficial en Instagram, Mami Sonja con M mayúscula, mi fanpage de Facebook, TikTok, la Mami Sonja oficial. Y por aquí que volvemos, por aquí que volvemos, porque miren lo que me está esperando a mí aquí. Un mini burger. Un mini burger. Y de postre una guayabita que me regalaron. Yes. Qué bellos mis hijos, ¿verdad? Ay, Dios mío, estoy enfocando para allá, en serio. Sonjita, mira la cámara, Mami. Gracias, Sonja. Gracias. Gracias, Luis Pastrana. Un saludito para ti también que estás en New York City. La gente linda de Juan Sánchez, el sector Juan Sánchez en Bayamón. ¿Dónde está la X? Besotes a Chelson. Hola, Nilda. ¿Viste a Carmela, Caroline? Qué bella está. Bombón y Carmela son bellas. Que la pasen bien todos, Caroline, tú también, mi amor. Nico está greñú, lo tengo hippie, tiao. Me gusta cómo se ve, va para el grooming el martes. ¿Dónde está? Va para el grooming el martes y no quiero que me le, que me, quiero que lo trimen, pero no quiero la muña para, me gusta porque se le hizo una partidura al medio, se le dividen los curly hairs para aquí y para allá. Mira, Nico, Nico, está soldo, viejo, mellao como la mai, chocho. No, papi, no. Ay, le ha dado con comer tierra. la gente te quiere ver, papá. ¿Cómo camina ese niño? ¿Cómo camina ese niño con su artritis? ¿Como mamá? Que nos creemos que estamos bien ricos. Mira, para que te vean salud, papá. Está hippieado. Ay, viene lluvia, se los dije. Viene lluviecita, miren. Empezó a llover, nani. Pero miren, sol aquí y así es este campito rico. Me encanta por eso. Miren la brisa. Y Pablito Trucupey gozando. ¡Pablito! El Trucu, el Trucupey de mamá. No me quiere, no me quiere. Déjame sacarte esto que te puse ayer. Le di, guayaba y le encantó. Dama, mis amores, se me fría el hamburger y tengo que estudiar un ratito antes de irme para el ensayo. Pero, ¿qué tú haces ahí? Miren esto. Miren esto. Miren este panorama. Esa colita y esa colita. ¿Por qué tú estás ahí? ¿Qué tú haces ahí, Mela? Digo, bombón. ¿Tú un bombón? ¿Tú te llamas bombón o tú eres la niña? Tú eres la niña. y tú eres la niña linda también, Carmela de mamá. Bombón. La niña bonita de mamá. La niña bonita de mamá. Hay aquí todas las perras somos puro amor. Puro amor. Todas las perras. Así somos. Que breguen con nosotras y al que no le guste, hasta pronto, mis amores. Pendiente a mis redes. Vayan para desvestidas 18 y 19 de agosto. Boletos en tiqueteras. Bellas artes de cagua. Besote. El botón. No me acuerdo dónde era el botón aquí. Aquí.